Hola, gusto en saludarlos. Soy el Dr. Julio Terán y voy a presentar acerca de la biomecánica de la reparación de manguito rotador. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. A modo de introducción, los objetivos biomecánicos de una buena reparación fueron planteados por Gerber ya en 1994, destacando una alta fijación inicial, una mínima formación de gaps, mantener la estabilidad mecánica hasta la cicatrización. Cabe destacar que el supraespinoso resiste fuerzas entre 45 hasta 350 newtons y el infraespinoso entre 55 a 900 newtons. Los tipos de reparación más frecuentes y conocidos por todos son el transosio simple, la fila simple, la doble fila y el transosio equivalente. En relación al transosio simple, estas técnicas pueden efectuarse clásicamente en forma abierta, mini open, pero también últimamente hay reportes de que se pueden efectuar en forma atroscópica con buenos resultados. La mayoría de los estudios evalúan puntos simples y dos túneles paralelos. Y el modo de falla es a nivel de la interfase sutura-hueso. En relación a la fila simple, estas pueden constar entre uno a tres anclas. La mayoría de los estudios evalúan anclas simples o doble cargadas con diferentes configuraciones de puntos. El modo de falla ocurre en la interfase de sutura-tendón, así como en las técnicas doble filas, que consisten en cuatro anclas. La mayoría de los estudios la evalúa con una fila medial mates independiente y la fila lateral con puntos simples. El transosio equivalente es una evolución de la técnica que busca rescatar lo mejor de las técnicas transosias y doble filas con una mejor distribución de las cargas. El modo de falla es a nivel de la interfase sutura-tendón, pero también provoca mucha preocupación ver que en los estudios clínicos se producen rotura a nivel de la unión músculo-tendínea, que es una situación muy difícil para la revisión. En cuanto a los parámetros que tiene que tener una buena reparación de manguito rotador, están los estudios biomecánicos que nos hablan acerca de la resistencia a materiales. La mayor cantidad de estudios evalúa el ultimate load of failure o la tensión de rotura el porcentaje de cobertura de footprint, la formación de gap con carga cíclica, la presión de contacto, el movimiento interfase tendón-hueso y en forma de bonus les voy a presentar algunos estudios que evalúan diferentes tipos de sutura. En cuanto a la tensión de rotura, podemos ver que las técnicas transosias simples tienen un promedio de 200 N. Las técnicas filas simples alcanzan un promedio de 262 N. La fila doble un promedio de 346 N y el transosio equivalente un promedio de 523. Este metaanálisis que evalúa la fila simple en relación a la fila doble encontró que la fila doble tiene mayor resistencia en relación al ultimate load of failure. En este estudio de PARC del 2007 encontró que el transosio equivalente es superior en cuanto a la tensión de rotura que la fila doble. Ahora vamos a analizar la cobertura al footprint. Las técnicas transosias simples tienen un promedio de 74% cobertura al footprint. Las técnicas filas simples alcanzan un promedio de 71,4%. Las dobles filas un promedio de 82% y el transosio equivalente un promedio de 90%. Siendo esta la que alcanza un mayor porcentaje de cobertura en relación a las horas técnicas. Mayer en el 2006 evaluó la doble fila al transosio simple y la fila simple encontró que la doble fila alcanzaba un porcentaje superior de cobertura al footprint en relación a las horas técnicas. Y PARC en este estudio que les comentaba en el 2007 también evaluó la cobertura y encontró que el transosio equivalente tenía un mejor rendimiento en relación a las técnicas dobles filas. Vamos a ver ahora la formación de gap. Este meta análisis del 2018 que evalúa la formación de gap entre fila simple y fila doble encuentra un mejor rendimiento en la fila doble. Y el estudio que les comentaba de PARC no encuentra diferencias significativas entre el transosio y las dobles filas. Ahora vamos a ver la presión de contacto. Este estudio de PARC del 2005 nos muestra que el transosio simple tuvo una mejor presión de contacto en relación a las filas simple con punto simple o con punto mate. Y el mismo autor en el 2007 evaluó al transosio Sutton Bridge en relación al transosio con un ancla lateral o a las dobles filas y encontró que el transosio Sutton Bridge con cuatro anclas tiene una mejor presión de contacto en relación a las horas técnicas. Vamos a ver ahora el movimiento en la interfase tendón-hueso. En este estudio, AHMAD del 2005 encontró que la fila simple tiene un mayor movimiento en relación al transosio simple. Y BARBER del 2012 encontró que la fila simple tiene mayor movimiento que el transosio equivalente. Lo que nos muestra que en diversos estudios consistentemente la fila simple tiene mayor movimiento. Vamos con este bonus en relación al tipo de sutura. Este doctor es Bosch, un estudio recién publicado, nos muestra que al evaluar suturas con tape en relación a la sutura fiber wire que se utiliza regularmente o suturas de alta resistencia con un core central, las suturas con tape tuvieron una mejor tensión de rotura, una mejor rigidez, menor formación de GAP y una mayor presión de contacto en relación a la sutura simple, por así decirlo. Otro estudio de Chile del 2018, una meta-regración, encontró que tanto el número de suturas como los puntos complejos son mejor predictores de resistencia que el tipo de constructo, si este es fila simple o fila doble, ya sea para la tensión de rotura y para la formación de GAP. Entonces, con toda la evidencia analizada, podemos ver que las distintas variaciones que hay entre los estudios y también las variaciones que hay dentro del mismo estudio están dadas principalmente por el tipo de punto utilizado, por el tipo de nudos y por el tipo de ancla y sutura para hacer estos estudios. También cabe destacar que la mayoría de estas evaluaciones son en tiempo cero y no nos hablan acerca del comportamiento clínico que puedan tener estas reparaciones y que la mayoría son en muestras cadavéricas y de ovino. Como conclusión, ¿qué podemos decir primero por los datos obtenidos de los meta-análisis? Es que la doble fila tiene mejor resistencia, menor formación de GAP que la fila simple. También podemos decir que las suturas de tape presentan una mejor presión de contacto, una menor formación de GAP, una mejor tensión de rotura y una mayor rigidez que las suturas tradicionales y que en relación al estudio que vimos con las meta-regresiones que importaría más el número de suturas, los puntos complejos que el conducto que utilicemos. Interesante conclusión. También tenemos que con la evidencia vista en los diferentes estudios, el transosio equivalente fue la técnica que presentó mejores números en relación a la tensión de rotura, cobertura de fútbol, presión de contacto y un menor movimiento, aunque no presentó diferencias significativas en relación a la formación de GAP con la doble fila. Y las técnicas transosias simple también destacan que tuvieron mejor presión de contacto y menor movimiento que la fila simple. Bueno, eso sería. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.